Tú eres para mí, porque eres el hombre perfecto Que me llenas de caricias y que me llevas al cielo Mi vida es un lente de solamente con un relo Y cuando vuelvas en mis sueños, porque yo quiero que seas mi dueño Nadie como tú, mi amor, nadie como tú, mi amor Que me empiezas con caricia y que me amas sin prisa Nadie como tú, mi amor, nadie como tú, mi amor Que me llenas de caricias y que me llenas de caricias y que me amas sin prisa ¿Qué? ¿Qué les pareció? Mira, no es tan mal, ¿no? Tiene buenos momentos, logrados, pero... ¿He escuchado mejores? Sí, sí. ¿Y ustedes creen que pueden cantarle? ¿Qué? ¿Cómo? Cantarla. Cantarla cuando ella nos vea. ¿Qué? Porque ella necesita saber que su canción es popular. Pero hermano... Por piedad, por piedad. Por favor, lucha, lucha. Por lucha, vida, por favor. Lucha, yo lo ruego. Lucha, papá. Viva, papadina. Dale como tú, mi amor. Dale como tú, mi amor. Es mi llana de este mundo, eres tú. Dale como tú, mi amor. Dale como tú, mi amor. Puede lo perfecto, eres tú. ¡Gracias, público! ¡Gracias! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Nadie como tú, mi amor! ¡Nadie como tú, mi amor! Bueno, padrina, no está mal, pero... ¡Ay, no más! Te lo ruego, Monserrat, por todo lo que hice por ti de niña. Hazme ese favor, ¿sí? ¡Eres maravilloso que el hombre es perfecto! ¡Y que me diga, no, no! ¡Nadie como tú, mi amor! ¡Nadie como tú, mi amor! ¡Nadie como tú, amor! ¡Nadie como tú, amor! ¡El hombre perfecto eres tú! ¡Nadie como tú, amor! ¡Nadie como tú, amor! ¡El hombre perfecto eres tú! ¡Ay, ahora solo falta mi videoclick! ¡Nadie como tú, amor! ¡Nadie como tú, amor! ¡Nadie como tú, amor! ¡El hombre perfecto eres tú! ¡Hola, Peter! ¿Dónde has escuchado esa canción? Pero todo el mundo la canta, está de moda. Bueno, bueno, venimos a hablar con el platanazo y los platanazas. ¡Hola, qué tal! ¿Qué podemos ayudarlos? Queríamos contratarlos para... Para que hagan mi videoclick. ¡Nadie como tú, amor!